Lo primero, agradecer a los ponentes por su exposición. Creo que ha servido para ilustrar bastante bien el debate en torno a este proyecto de ley. La Directiva 2014-95, que transpone este Real Decreto de Información Financiera y Diversidad, tiene como objetivo que las grandes empresas incrementen la transparencia, proporcionando información interna sobre los aspectos medioambientales, fiscales, sociales o de género para mejorar por esta vía la integración de comportamientos de responsabilidad social corporativa y para que esta deje de ser un instrumento de marketing y se convierta en una vía precisamente para internalizar las externalidades. Así que entendemos nosotros este Real Decreto y la Directiva que transpone. Como siempre, en España vamos tarde y mal a la hora de transponer directivas europeas de calado social o que tengan algún componente de posgrado eso, porque esta directiva tenía que haberse transpuesto antes de 31 de diciembre de 2016. Parece que el Gobierno solo hace los deberes a la hora de cumplir con Bruselas en materia de aplicar la austeridad, pero cuando se trata de transponer otro tipo de directivas que pueden tener cierto interés social o medioambiental, pues ya va con bastante más calma. En este sentido, por las limitaciones que plantea el ámbito de aplicación y la falta de concreción del Real Decreto-Ley, consideramos que no solamente va tarde, sino que hace que esta transposición pueda suponer una oportunidad perdida a la hora de poner en marcha las cuestiones que plantea la directiva europea. Porque, de esta forma, tal como viene planteado, de forma totalmente diluida el Real Decreto del Gobierno, no va a servir para mejorar la cultura y la gestión empresarial en nuestro país, porque hay numerosas fallas que permiten a las empresas quedar exentas de su cumplimiento o tiene un ámbito de aplicación demasiado restrictivo y limitado. Y creemos que es imprescindible que aprovechemos la oportunidad para transponer esta directiva con las máximas exigencias a nivel de los países más avanzados de la Unión Europea, porque creemos que en nuestro país es imprescindible implementar este tipo de medidas, porque es un país en el que, tradicionalmente, las grandes empresas, con honrosas excepciones, hay que decirlo, no se han caracterizado precisamente por implementar comportamientos fiscal, social o medioambientalmente responsables, sino todo lo contrario. Muchas de ellas han crecido al calor de la captura de rentas del Estado en la cultura que es conocida comúnmente como capitalismo de amiguetes. Y nosotros creemos que la transparencia es una de las más importantes y necesarias vacunas contra la corrupción y las malas prácticas de las empresas, pues permite a la ciudadanía auditar el comportamiento de estas empresas y tomar decisiones racionales como consumidores informados, pero también como ciudadanos para denunciar posibles excesos. Yo creo que esto es muy importante, para acercar un poco más al mercado y al capitalismo a la información perfecta de esto que hablan los economistas clásicos, que, desgraciadamente, no se cumple en prácticamente ninguno de los supuestos. En este caso, esta directiva, como decíamos, y su transposición, puede servir para fomentar este cambio de cultura empresarial, empezar a tener en cuenta, que las empresas empiecen a tener en cuenta, cuestiones de relevancia en el impacto social, medioambiental, el impacto que generan en su entorno y no solamente en el impacto que tiene su actividad económica sobre su balance de resultados, cuenta de resultados. Afortunadamente, en el Pleno del Congreso se aprobó que este Real Decreto Ley se tramitara como proyecto de ley y eso nos va a permitir, durante el trámite de enmiendas en el cual estamos ahora inmersos, que se amplíe la aplicación de esta directiva y de este Real Decreto para que se cumplan las máximas exigencias en materia de divulgación de información no financiera, para que las empresas estén obligadas efectivamente a cumplir con la publicación de la información. Nosotros, como decíamos anteriormente, creímos que la transposición falla en numerosos aspectos y voy a señalar los tres principales elementos en los que creo que comete un error o, bueno, precisamente el Gobierno intenta diluir la efectividad y la eficacia de esta directiva. En primer lugar, el ámbito de aplicación, el umbral propuesto inicialmente por la directiva europea ya nos parece de por sí insuficiente, que son los 500 trabajadores, porque consideramos que resulta arbitrario teniendo en cuenta que la consideración de gran empresa se tiene lugar a partir de los 250 trabajadores, que nos parece mucho más adecuado que se utilice esta cifra. Y el Real Decreto-Ley, tal como viene reflejado, limita aún más este ámbito de aplicación, excluyendo aquellas empresas que tienen menos de 40 millones de euros de volumen de negocio, un patrimonio activo consolidado de menos de 20, lo cual creemos que tampoco tiene ningún sentido. De esta manera, esta reducción del ámbito de aplicación de la norma hace que quede bastante coja. Nosotros creemos que la transposición de la directiva hay que hacerla ampliando al máximo el ámbito de aplicación en la línea de lo que están haciendo los países más avanzados de Europa, como puede ser el caso sueco o el caso danés, donde son 250 trabajadores el momento en el cual empieza a tener eficacia la directiva en su transposición. Además, creemos que hay que ampliar la información que tienen que facilitar a las empresas para que incluya también aspectos relacionados con la fiscalidad o la tributación en paraísos fiscales, que en nuestro país es de especial relevancia, dados los casos de corrupción que vinculan a grandes empresas con algunos de los partidos políticos, en concreto el que nos gobierna, y también por los elevados índices que hay de fraude y ilusión fiscal. Y, por último, creemos que es fundamental que se incluyan indicadores para homogenizar la información que se proporciona y, a la vez, para poder comparar la información que proporcionan las determinadas empresas y para que se puedan determinar patrones de cumplimiento y medición de resultados, para que entrar en esta dinámica de cumplir o explicar, que comentaba alguno de los comparecientes. Teniendo en cuenta estas carencias que hemos reflejado, nos gustaría trasladarles a los ponentes una serie de cuestiones. Bueno, en primer lugar, a la señora Cerón, decirle que, bueno, agradecemos que haya explicado las medidas en materia de igualdad puestas en marcha por su secretaría de Estado. No obstante, decir que hoy estábamos aquí hablando del reto ley de información no financiera y diversidad, que, si bien tiene cierta relación, bueno, tiene relación, en efecto, con aspectos relacionados con la igualdad de género, especialmente en la divulgación de información por parte de las empresas en cuanto a brecha salarial, que nos parece una cuestión fundamental. Bueno, creo que tendría que haber hecho una exposición más centrada en lo que es el Real Decreto Ley, no tanto explicarnos aquí las labores que hace su secretaría de Estado, que quizás sería más interesante que se las explicara al señor Rajoy para que las tenga en cuenta la próxima vez, que le pregunten por eso y que se puedan meter de lleno en ello. Nosotros ya tenemos cierta información al respecto, pero, bueno, creemos que habría que decirlo. Al señor Vázquez Oteo quería preguntarle si puede profundizar un poco más en las carencias de este Real Decreto Ley y también de la directiva que le traspone, y si cree que las empresas en este país de más de 250 trabajadores están capacitadas para divulgar este tipo de información, es decir, para estar dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto. Al señor Larinaga, también coincidimos con la compañera del Partido Socialista en trasladarle cómo cree que podrían integrarse los indicadores dentro del Real Decreto Ley, que esto es algo que nosotros venimos ahora reflexionando desde hace un tiempo de cara a las enmiendas, cómo podríamos también incluir las sanciones en este proyecto de ley. Y, bueno, tanto a uno como a otro, me gustaría que, en las materias que ellos conozcan, que nos trasladaran los diferentes ejemplos de transposición de esta directiva en otros países de la Unión Europea y su comparación con cómo se ha hecho en el caso español, resaltando las carencias de la directiva, perdón, del Real Decreto Ley, que es de aquí en el caso español, y si las hubiera, también, bueno, pues las virtudes, aunque creo que no habrá mucho donde abundar en ese sentido. Y, sin más, no me quiero extender más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.